Bienvenidos a nuestra edición de Ruta Fitness para el suplemento de ellas del nuevo diario. Esta semana nos vamos a estar enfocando un ejercicio estrictamente para el área de glúteos que se llama levantamiento de caderas. Es un puente para los que lo conocen de esa manera. La idea de este ejercicio es que podamos activar el glúteo y poder darle esa forma tan deseada por ustedes las mujeres. Entonces lo primero que vamos a hacer con Natasha es que va a levantar la cadera y lo que queremos enfocarnos nosotros es en lo siguiente. Este ejercicio lo que va a trabajar es su glúteo. Entonces todo el movimiento va a ser de esta parte de su cadera a las piernas. Lo que queremos crear es una línea recta que venga desde su rodilla hasta los hombros. Uno de los errores más comunes que vamos a ver es que muchas veces vamos a tratar de compensar alguna debilidad y vamos a levantar la pelvis un poquito y como verán ya la espalda baja empieza a tener cierta curva. Se lidera con moteles que solo movamos. Baja por favor la cadera. Quedarnos aquí. En la medida que uno va agarrando más flexibilidad, más movilidad en la cadera va a poder aprender a contraer los glúteos. De nuevo por favor. A contraer glúteos para evitar cualquier compensación con otra área ya sea femorales o espalda baja. Cuando estamos iniciando este ejercicio por primera vez es normal que sienta que el área que está trabajando es una área femoral. La parte femoral es la parte de abajo de sus piernas. Siempre va a ser la primera área en compensar cuando el glúteo está débil o cuando estamos aprendiendo el movimiento. Entonces la idea es que podamos ir aprendiendo a subir. Cuento dos segundos. Vuelvo a bajar. No toco el piso. Vuelvo a subir. Uno, dos. Baja sin tocar el piso y volvemos a subir. Esto es un movimiento que lo podemos hacer. Como no tenemos carga externa lo podemos hacer por repeticiones altas. Estamos hablando de 10, 15, 20 repeticiones hasta que podamos dominar el ejercicio como tal. La segunda progresión que tenemos con este ejercicio es utilizando, en este caso vamos a utilizar una pelota de estabilidad. Bien puede ser una banca o una grada. La idea como tal es que podamos elevar el pie y eso lo que va a darnos es que cuando ella eleve las piernas vamos a tener un mayor rango de movimiento. Quiere decir que el grado de dificultad va a aumentarse. La idea como tal cuando estemos haciendo este ejercicio es que las palmas de las manos estén siempre en contacto con el piso para tener más estabilidad. ¿Ok? Este movimiento es la parte dos. Antes de poner pesa, la idea es que uno pueda dominar el ejercicio con su cuerpo corporal, con su peso corporal. Natasha va a levantar las caderas, sostiene dos segundos, vuelve a bajar. Esta parte también la podemos llevar a un nivel 3 cuando ya lo hacemos con solo una pierna. Vuelvo a bajar y vuelvo a subir. Y este ejercicio ya empieza a hacer más contracción de abdomen, trabaja más el glúteo, por ende ya es un poquito más complicado. Lo ideal es que puedan hacerlo primero con las dos piernas, que sientan el glúteo a trabajar, para antes de pasar a una etapa ya más avanzada cuando lo hacemos una pierna a la vez. Y el nivel 3 para este ejercicio ya es utilizando una carga externa, ya que vamos a utilizar una barra. Si está en su casa lo que usted puede utilizar es una pesa, una mancuerna, bien puede utilizar una mochila con un poquito de carga que usted sienta para que le crea cierta resistencia. El movimiento no deja ser el mismo, más que levantar sus caderas. Y lo que vamos a procurar acá es siempre apretar glúteo, contraer el glúteo, bajar y subir. Este movimiento lo podemos hacer ya sea por repeticiones, si estamos hablando de 20, 30 repeticiones, o bien ir metiendo un poquito más de peso para que haya más resistencia y podamos hacer series de 5 a 10 repeticiones. La idea de esto es que como es un área bastante grande, tiene tanto fibras lentas como fibras rápidas, que implica solamente que uno puede tener, que es un músculo que puede trabajar ya sea para repeticiones o para peso. Entonces lo ideal sería que podamos hacer este movimiento cuando estemos entrenando piernas y lo hagamos un día con peso, con carga, sacando de 5 a 10 repeticiones y una segunda vez que podamos trabajar repeticiones más altas, con menos peso o ya sea que lo hagamos sin barra y lo podemos hacer con la pelota como hicimos en la segunda parte y solo ir sacando más repeticiones. Una de las preocupaciones que tienen las mujeres cuando están haciendo este ejercicio es la presión que puede ejercer sobre su cadera, sobre su pelvis. Entonces uno puede utilizar un tipo de alfombra como esta o bien un mat que hay en los gimnasios para protegerse un poco la cadera. Gracias.